En el barrio me critica En el barrio con boquilla me entolao Espabila, espabila, hoy me dicen lo mismo que ayer Espabila, espabila, porque soy una niña yeye Espabila, espabila ¿Qué le importa, faraó, si me gusta amberriar Y tomarme combinado sobre la barra de un bar? Si critica, que critique, yo me siento muy honrada Y me gusta que me llame la gitana espabila Pa' llevarme a un guateque un chico me fue a buscar Pantalón acampanao y tuer pelo a lo tarzán Y una vecina guasona al mirar a que cayó Llévatelo pa' la aula, guacasa el esquilao Llévatelo pa' la aula, guacasa el esquilao Espabila, espabila, hoy me dicen lo mismo que ayer Espabila, 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 porque soy una niña yeye Espabila, espabila ¿Qué le importa, faraó, si me gusta amberriar Y tomarme combinado sobre la barra de un bar? Ay, si critica, que critique, yo me siento muy honrada ¿Yo qué pasa, eh? Y me gusta que me llame la gitana Ay, que la gitana Espabila 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 Espabila